Bella, yo te amo, yo te quiero No voy a faltar de que me entende, de flabón Desde el primer día que me llevo, para la primera vez Una paixón apagó, mi corazón que inflaba, tengo que ser de mí Si voy a querer vivir para mí, voy a tener que probar más por amor Es para ser siempre Una paixón apagó, mi corazón que inflaba, tengo que ser de mí Si voy a querer vivir para mí, voy a tener que probar más por amor Es para ser siempre Bella, yo te amo, yo te quiero, I love you Bella, yo te amo, yo te quiero, I love you Bella, yo te amo, yo te quiero, I love you Bella, yo te amo, yo te quiero, I love you A mí que viví para siempre N absoluto Continúa de junto Realiza un sueño Esboñar y por sorriso Esta fiesta deja loco Esboñar y por hablar Que esta palabra pa' explicar Es amor Que esta chine de pavón y amor Esboñar y por sorriso Esta fiesta deja loco Esboñar y por hablar Que esta palabra pa' explicar Vele, yo te amo Yo te quiero I love you Vele, yo te amo Yo te quiero I love you Vele, yo te amo Yo te quiero I love you Vele, yo te amo Yo te quiero I love you Vele, yo te amo Yo te quiero Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo